Dos, 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 tres, dos, uno, tres Me falta respuestas, ni caracos, me lo sé que te cuesta neta Que este solo resta, vea que llego a mi meta Yo soy de cumplir mis protestas Soy de dejar los bosques abiertos y más abiertos que las puertas Entraste, le erraste, te juro manifestaste Cuando yo entré, vos ni apareciste No me trabé en la primera, ni tampoco te fuiste En la otra te espera un recuestón de la mierda Te trabaste, contra el del cerebro trabado Perdiste el control contra un desequilibrado Espérate un poco por lo mucho cabalcado Y así es como la gloria se te escapa de la paz Yo siempre te cueres malo, yo siempre sé dónde voy Un controlador, controlame, no sé dónde estoy Que quedes que te diga, si te trato como estoy Ni cabida a la vida, la amargo cabida doy ¿Dónde estás? Estás enfrentándote a mis rimas Al mejor de aquí próximamente de la Argentina Y que va a estar para Contraliga No sé dónde estás, pero ya está la salida Espérame que te digas, si se lo fenomenal El mejor de la Argentina, yo soy internacional Me voy como yo quiera, te juro, no hay un pínculo En un mundo de cuadrados no te encontrás otro círculo Soy mucho mejor, si hombre No soy cuadrado, soy un cubo Voy por otras dimensiones El mejor de los compradores Te enfrentás a un campeón entre campeones No sé, Rafael, les enseñés a caminar O menos se metió en mis dimensiones Y apareció en Escobar ¿Qué querés que te diga? Si estás en pilla, apareció en Escobar Y le brindó una rosquilla El tiempo ¡Juero de nuevo, Pacer! ¡Qué locura, Carlos! ¡El equipo tiene hecho! ¡Jurado! ¡A la puerta! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a hacer! Un aplauso, Pacer ¡Vamos, Pacer! ¡Vamos, Pacer! ¡Vamos, Pacer! ¡Vamos, Pacer! ¡Vamos, Pacer!